Tienes un beso de arroz y de leche en el baile Dices Dices que vienes de martirar Barrio y el sol vamos que te irán Pero cada vez están solos a veces Lo que están haciendo es lo que parecen A veces parece que caen en otro lugar ¡Viva! ¡Viva! Y de enero 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 Mi cabeza como la sirena Y de enero en la arena si quieres Ay, mi hembra Cuidado de menta te queda Mejor con lo mío si juega Mejor con su sonrisa si juega Mi hembra Tu labio de menta te queda Mejor con lo mío si juega Mi hembra de menta te queda Mejor con lo mío si juega Mejor con el miedo Más extrañé